A manera de seguimiento a las diversas inquietudes de los comerciantes de las calles 9 y 10 de la zona centro, las partes involucradas con el proyecto de la VRT o Ruta Troncal por parte del Ayuntamiento de Tijuana presentaron la mañana de este martes los incentivos económicos que serán puestos a disposición de los comerciantes durante las obras que conllevan el proyecto. El secretario de Desarrollo Económico Municipal, Javier Peniche, señaló que los montos de los apoyos económicos que brindará el Ayuntamiento a los comerciantes son para equipamiento del negocio, así como para los proyectos nacientes. Lo diseñamos para los emprendedores, para todos aquellos que están emprendiendo un pequeño, un mediano negocio. Es un crédito para nuevos negocios tradicionales e innovadores. Los montos van desde hasta 33 mil y hasta 55 mil pesos. Enfatizó que el periodo de gracia que tendrán los beneficiados con estos créditos será durante el tiempo de duración de la obra frente a sus negocios. Va para capital de trabajo y equipamiento y igual que todos los apoyos de créditos que estamos dando llevan un periodo de gracia durante toda la obra. Durante el encuentro se habló sobre la seguridad que se tendrá en las obras para evitar el vandalismo en los comercios, así como la caseta móvil de atención ciudadana que estará a disposición de la población durante los trabajos. En Tijuana, UTV Uniradio, informa David Chirinos Cortés. UTV Uniradio, informa David Chirinos Cortés.